El objetivo era, y lo hemos conseguido por cierto, rescatar este espacio de encuentro y de participación y de exposición de los trabajos que realizan docentes y alumnos de nuestro departamento. También tenemos la posibilidad así de poder compartir los trabajos de investigación y en este caso con una peculiaridad, vamos a exponer los trabajos de investigación en conjunto, de manera tal de que también se pueda permitir el desarrollo de un intercambio entre los distintos grupos que forman parte de nuestros equipos justamente de investigación y científicos. Y también este es un año muy particular porque queremos hacer una especie de devolución al aporte que nos han hecho durante mucho tiempo los graduados de nuestra unidad académica. Estoy haciendo referencia fundamentalmente a aquellos que durante años han colaborado para que el departamento se replantee la actualidad de sus planes de estudio y su propuesta académica. En ese marco el departamento ha impulsado, está impulsando en realidad la creación de tres nuevas carreras que reemplazarían al título genérico de licenciado en comunicación. También la idea es que se establezcan tres licenciaturas de cuatro años y medio de duración cada una de ellas, una licenciatura en periodismo, una licenciatura en comunicación audiovisual, una licenciatura en comunicación institucional. Hacemos la aclaración, no es que esto se vaya a instrumentar de inmediato, hemos iniciado el camino y queremos compartir cuáles son las características del mismo con aquellos que una mano muy grande nos dieron durante todo este tiempo para justamente advertir cómo está el campo laboral del comunicador en estos momentos.